¿Quieres entrar a un round de subs? Pues bueno, es fácil, lo único que tienes que hacer es seguir a mi amigo Chris en Twitch, unirte a mi grupo de Discord y pasarnos captura de que sí has seguido a mi amigo Chris, el cual nos patrocinará el round y además de esto ser top 10 del ranking en Discord. Eso es todo, así que para más información ya sabes, únete a mi Discord y no se te olvide seguir a Chris. Banda, antes de comenzar tengo que ponerlos en contexto así que por eso ando con esa voz, todas en su alona XD, aquí digo que vamos a hacer un tour pero al final no hicimos nada. Que tenía grabado por andares del destino el micro, se escucha para el culo, no me di cuenta pero luego comparando el audio me di cuenta que suena saturado XD, eso es todo. ¿Qué onda gente? Bueno pues después de esos clips pasaron como dos días, no he podido grabar con Gaming así que el recorrido lo haremos al final del video. Como podemos ver ya avanza el Trading Hall, ya hice las cápsulas, hoy lo que haremos con Gaming y con Far que también entró al Realm ayer, será poner un montón de aldeanos ya que como podemos ver ya hice las cápsulas y pues solo falta eso. Por cierto, miren como se ve el tridente, se ve súper raro y también como podrán ver estoy avanzando bastante la decoración, o sea se ve demasiado bien. Ahorita lo que tendré que hacer serán unas mini puertas también pero que queden a esa altura para que todo quede similar la decoración. Así que será un trabajo bastante duro porque no sé hacer puertas que no sean grandes y que además sean altas. Pero bueno, tendré que testear en un mundo creativo luego pero está bien. Por cierto, otra cosa de esta versión es que no sé pero está súper bien optimizada, me deja subir hasta 18 chunks, en las versiones anteriores solo me dejaba hasta 16. ¿Por qué pinga? No sé la verdad, desde la 1.100 me empezó a ir re mal el Minecraft y por eso me fui a la 1.16.40, se la recomiendo de hecho. Ok gente, bueno vamos a hacer una granja de aldeanos a 0 ticks obviamente porque sale copiarle a Vanished, así que pues eso es lo que estaré haciendo. Como podemos ver aquí ya estoy en una aldea, está súper cerca del Trading Hall. No creo que afecte evidentemente, no creo, creo que están a suficientes bloques. Y aquí como pueden ver tengo aldeanos, ahí hay dos. Luego los tendré que reproducir ya que necesito 8 para hacer esta granja. Así que pues bueno, los otros los maté ya que ayer estábamos con los pibes aquí. Y pues iba a hacer una normal con redstone ahí, pero no me salió y decidí mejor hacer una 0 ticks ya que para esto necesito un montón de aldeanos. Así que estaré arreglando el terreno ya que como podemos ver está demasiado feo. Como podemos ver aquí tengo todos los materiales, están súper fáciles de conseguir. Ok gente, como pueden ver ya tengo aplanada la zona. Ahora lo que haré será la granja evidentemente. Les mostraré un toque como la hago, estilo tutorial. No sé, aquí tengo los materiales. Tuve que venir a la spawn por redstone xd. What the fuck. Ok, lo que haremos será colocar aquí un dispensador, digo un soltador. Luego lo que haremos será hacer una mini T por aquí. Rompemos este. Y ahora lo que haremos será colocar aquí un repetidor a dos ticks o a tres, no sé cuántos. Ok, me equivoqué. Esta va acá y esta va aquí. Y se hace un reloj. Y colocamos una palanca y la desactivamos. Ahora lo que haremos será colocar un bloque aquí. Y además aquí poner una trampilla. Ok, nos tendría que quedar algo así. Ahora lo que haremos será replicar esto en la parte de acá que es bastante sencillo. Voy a aclarar que la trampilla tiene que estar viendo hacia allá. Como podemos ver así me queda. Ok, ahora lo que haremos será colocar una de estas aquí. Y vamos a rellenar con bloques, como podemos ver. Vamos a colocar dos. Y esto aquí. Y quedaría listo. Ahora solo hay que hacerlo en la parte de acá. Ok gente, bueno como podemos ver ya traje los aldeanos. Es súper fácil. No se los mostré porque la verdad si me tardé se me caían bastante. Así que además tuve que reproducirlos. Así que no lo grabé. Y por fin puedo romper esta cápsula que la verdad ya está súper fea. Y me incomoda bastante que esté ahí. Así que la voy a aplanar al toque. Ahora lo que falta será colocar las camas. Que la verdad no tengo muchas. Y estas son todas las que tenía la aldea. Así que supongo yo que tendré que ir al spawn. O a mi casa ya que tengo bastantes camas. No sé por qué la verdad. Me han dado bastantes y pues las he ido coleccionando por decirlo así. Ok, me caí. Así que pues creo que camas no nos faltarán. Ahora lo que haremos será colocar las camas aquí. Ok, como les mencioné este lugar ya se va a quitar. Así que creo que voy a comenzar a matar a los aldeanos. Ya que no nos va a servir literalmente. Así que estos como no sirven los voy a comenzar a matar los libreros. Creo que sí los puedo llegar a ocupar. Así que pues bueno. Vamos a agarrar las camas. Perdón al que hizo el trading hall. Está bueno pero lo hiciste de una manera que no es ergonómica. Bueno, no sé cómo decirlo. Ok, ¿qué es esto? Ok gente, ahora como podemos ver le vamos a conectar una tolva donde están. Nuestros soltadores y les vamos a colocar barriles. Ok gente, como podemos ver estoy aquí a FK. Ya que produció bastantes aldeanos. La granja de aldeanos a cero tics. La verdad es que no me funcionaba porque me explotó un creeper. Y no me di cuenta y explotó una cama. Y me estaba produciendo uno cada no sé. 80 años. Así que pues se me ocurrió ponerle más camas. Y funcionó de maravilla. El problema es que ya se acabó la comida. La verdad es que necesito un montón de comida. Pero de momento no tenemos en el servidor. Así que pues bueno. Tenemos que esperar a que crezcan. Ya que obviamente los vamos a ocupar. Les voy a mostrar los avances del trading hall. Porque la verdad es que lo he avanzado bastante. Aunque no lo crean. Aunque creo que para que no haya lag voy a quitar el portal. Ya que estuve farmeando un toque de obsidiana para hacer este portal. Se me fueron casi... No recuerdo. Creo que 40 de obsidiana o 30. No me acuerdo. Pero fue bastante cerca de esa cifra. Así que pues bueno. Lo vamos a quitar para evitar el lag. Por muy bien que esté esta versión optimizada. En eso no quiere decir que tengamos una textura ahí hiper grande. Así que pues bueno. Como podemos ver aquí ya tengo bastantes tradeos. El problema es que con mando es horrible mostrárselos. Pero lo bueno es que coloqué aquí carteles. No coloqué items frames. Porque nos da lag de DPS. Además también de FPS aquí en esta zona. Así que pues evité todo eso y coloqué carteles. Lo estaba haciendo con colores pero paja. Que bueno. La verdad es que está quedando bastante facha. Y además se ve re fachero con el portal ahí. Les mostraré luego en un video. O en una miniatura. Como podemos ver aquí tengo los zombies. Que no sé por qué mingar. No se los comen. O sea. Creo que hice mal el sistema de las trampillas. Y pues bueno. Como pueden ver ya tienen sus mesas de tradeo. Se los mostraré dónde están. Están aquí abajo. O esperen. Están mejor dicho aquí. Como podemos ver. Las tenía aquí. Pero no alcanzaban a trabajar. Y no sé por qué. Pero los aldeanos de acá. Se vinculaban a las mesas. Así que tuve que hacer eso. Tuve que acercárselas más. No se ve bastante bien. Igual nadie ve eso. Pero si alguien se pone a ver detalles. Pues ahí estará. Y como podemos ver. Aquí tengo esto. Que en teoría es el sistema. Para que las trampillas. Estas se abran. Y esto se lo coman. Pero no se lo comen. No sé por qué. No sé hacia dónde tengo que girar. Esas trampillas. O qué poner. Porque la verdad. No sé qué pasa. Pero bueno. Así que los veo. Luego cuando ya tenga un montón de aldeanos. Y pues bueno. Esté trayendo ahí. Que creo que todo esto. Lo voy a tener que hacer con Touch. Así que. Pues no lo voy a poder. Explicar bien. Pero lo van a ver. En una cámara rápida. Vean. Ok gente. Como podemos ver. Ya estoy acabando la decoración. Estoy haciendo el techo. Que evidentemente. No sé si lo alcanzaré a hacer. Toda la decoración hoy. Pero si alcanzaré a hacer la parte. Los libreros. Ya que es la que me toca. Evidentemente. Ok gente. Si notan que hablo más despacio. Y con menos energía. Básicamente es porque ya. Llevaba cuatro o cinco días. Trabajando en esto. Sin descanso días. Donde dejaba cargando mi celular. Y cuando estaba al cien. Le seguía. Y al chile. Si estuvo bien cansado. Hacer esto. Pero ni modo. XD Terminaré de construir la parte de acá. De momento se ve fea. Porque evidentemente. No le he hecho detalles. No le he hecho. Pues muchas cosas con escaleras. Y así. Así que. Evidentemente. Es solo la estructura. Pero luego ya verán. Que se va a poner. Bien piola. Así que. Pues bueno. Les dejaré una cámara rápida. O no sé qué voy a hacer. Porque la verdad. Hace rato también estuve farmeando. Un toque de papel. Y hace rato también. Me vinieron a dejar piedra. Para ayudarme. Ya que este proyecto. Literalmente es para todos. Así que. Me tienen que ayudar. Sí o sí. Ya. La verdad es que se ponen la 10. Con estas ayudas. Ok gente. Después de un montón de tiempo. Como podemos ver. Ya logré acabar esta parte. Así que. Lo que haré ahora. Será quitar. Esta redstone innecesaria. Que son lámparas de redstone. Y antorchas. Que literalmente. No me sirven para nada. Así que. Lo reemplazaré por otro bloque. Que será glowstone. Lo más probable. Ya que estos bloques. Hacer de redstone. Causan mucho lag. Y además. No sé. Creo que. Casi nadie lo nota. Ya que soy el que. Peor celular tiene del real. Así que la mayoría. Pues no les importa. Pero. A mí sí me importa. Ya que. Pues lamentablemente. No tengo buen dispositivo. Y me da mucho lag. Así que. Pues bueno. Ya saben. Si quieren contribuir. A que me compre uno mejor. Háganse bien bro. Hostia. Por cierto. En un rato. También iré por netherite. Así que. Pues no sé. Llevaría bastantes camas. Ya que. Quiero. Hacerme ya full netherite. Y hacer mis herramientas de netherite. Evidentemente. No sé si acabe esto hoy. Pero. Sí estará acabado para la miniatura. Evidentemente. Así que. Pues bueno. También tendré que traer aldeanos. Para poner aquí. Y comenzar. A tradiar. Los manzanas. Ok. Me acaban de dar dos de netherite. Así que. Pues bueno. No tendré que esforzarme mucho. Aprovechando que me puse a grabar por esto. Voy a aprovechar para mostrarles. Es que hice la misma puerta. Al principio no iba a ser así. Pero. Me di cuenta que quedaba horrible. Si no era así. Así que. Para que quedara simétrico todo. Pues. Todas van a ser puertas iguales a estas. Trataré de hacerlas más pequeñas. Que no sean iguales. Pero la verdad es que. Yo creo que ya está medio imposible. Ya que como podemos ver. Ya hice esta así. Y pues bueno. Capaz. Y luego la cambio. Pero no lo creo. Ya que. Me cuesta mucho hacer una puerta. Y la verdad es que. Quitarla. Terrible paja. Ok gente. Este es el último clip. Que lamentablemente les grabo. Como podemos ver. Ya avance bastante la decoración. O sea. Recuerden que les dije. Que Gaming y Farmy iban a ayudar. Pues al final esos culos. No me ayudaron para nada. Literalmente. Así que. No se suscriban. Dea. Y háganle caso ahí a Tecar. La primera parte no. Por favor. Dea. Ok. Como les decía. Como les decía. Aquí acabo el clip. Ya que lamentablemente. Ando muy cansado. O sea. Han sido días en los que. He estado aquí. 24-7. Literalmente. Ni tanto. Pero en los que sí. La verdad. Siento dolores de espalda. A ese punto. De estar. Aquí. Sentado. Ya que. Generalmente. Cuando estoy grabando. Me jorobo. Dea. No sé cómo decirlos. Pero me pongo una posición de joroba. No sé cómo se dice. Y eso hace que me duele la espalda. Así que. No puedo mejorar mi postura. Ya que mi silla suena pinga. Y comienza a sonar cuando. Estoy grabando. Así que bueno. Eso sería todo por hoy. Y gracias por ver. Dea. De la espalda. No sé. No sé.